El amor es imposible El amor es increíble Hay amores que se agotan Otros que al tiempo se lo Hay amores muy sinceros Quizás otros no lo son Hay amores mentirosos Hay amores traicioneros Hay amores que se viven Y otros pueblos que despiden Importante estos amores Cualquiera puede pasar Te pregunto y de tu parte Me tienes que contestar ¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Qué clase de amor buscamos los dos? ¿Qué clase de amor te quieres sentir? ¿Qué clase de amor tenemos tú y yo? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor en una ¿Qué sexto Ofere si está más ¿Qué clase de amor? En la zona La zona Des点 ¡Suscríbete al canal! Cierra el pico. Si hablas, rodamos todos. ¿Y entonces? Estoy esperando tu explicación. Mira, bueno, Ale, este... Tú sabes que yo te iba a pagar de las clases. Pero bueno, yo tengo mi carrito y para más saladera me lo chocaron. Y bueno, eso fue. Ah, era eso lo que querías decirme. Sí, Ale. Mira, es que yo no quiero perderte. ¿Perder las clases? Claro, chamas, mire, ya vienen los exámenes para la universidad y... Tranquilo, Diego. ¿No vas a perderme? Ya no me debes ni medio. La deuda está saldada. ¿Qué? Eh, míralo a mí. Podrás negarlo, evadirlo u obviarlo. Pero yo sé que me amas. ¿Quién te metió esa idea absurda en la cabeza? Es verdad. ¿De dónde sacaste eso? Es un pajarito que me lo contó. ¿Qué pajarito? Un pajarito que habló, obviamente. Pues te he mintió. ¿Y cómo deciré va mentira? No, no, no. Deciré es la clase de pajarito que me lo contó. No deciré tu amiga. Mira, yo voy a salir, organizo mi idea y vuelvo a entrar. ¿Sí va? Bueno. Ay, lo que hiciste. No te lo voy a perdonar nunca. ¡Traditora! Ay, Marta. Como es que metí la pata, ¿verdad? ¿Teórica y prácticamente? Sí. Pana, yo entiendo que necesitas ayuda de la nerda. Lo que yo no entiendo es cuál es el trato especial con la chama. Es así, mi pana. Oblígale y punto. Como se hace con todo. Bueno, pana, se me calla. Se acabó el sermón. Mira, mi pana, que ya tú no eres el mismo. El alacrán que yo conocí hubiese hecho otra cosa con la nerda esa. Mis negocios con Alejandra son solo asunto mío. Y punto. ¿Negocios? ¿De cuándo queda tu negocio con alguien? Alan se te fueron los tiempos, brother. No puedes ser. El chico malo del liceo, al que todos le tienen miedo, se está dejando manipular por una galla. Y bien fea, además. Chama, mira, no entiendo. ¿Cómo es eso de que no te debo? O sea, yo te puedo pagar. Ahorita no, ¿no? Pero bueno, yo me recupero pronto, ¿vale? En serio. Diego, yo te agarré cariño y todo. Y de verdad, entiendo todos tus problemas económicos y que tu papá no les pasa dinero para ayudarnos en la casa. Y bueno, toda tu crisis. No te preocupes, lo entiendo. ¿En serio entiendes todo? Sí, Diego, y en serio. Mira, ya no me debes dinero, no me tienes que pagar. Yo lo único que sí te voy a pedir es un intercambio. ¿Un intercambio? ¿Y como de qué? Es muy sencillo. Yo quiero entrar en la banda, en tu banda de música. ¿Eso es lo que quieres? Sí. Ajá, ¿y por qué no se lo pide a Román como la otra vez? A Román no se lo puedo pedir. Precisamente, yo necesito que le hagas creer a Román como que tú me estás imponiendo. Ajá, ¿y eso por qué? Bueno, yo te lo voy a decir, pero sí porque confío ciegamente en ti. Pero no puedes decir nada. Lo que pasa, Diego, es que Román y yo somos novios. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, Coordination! ¿Y con quién estará hablando Román que tiene ese diente pelado, ah? Págalo, por favor, déjate de meternos en la vida de la gente y respetase a ese muchacho, chica. Ese es el hijo de nuestro jefe. Ay, te quiero ver. Sí, es que me hace falta. ¿Sabes qué? Después de la audición nos vemos por ahí y nos comemos algo, ¿no quieres? Perfecto. Te quiero. Volviste con él, ¿no? O le vas a decir al imbécil de Rafa que estaba hablando con tu gato. Ay, sí, es perfecto. Rafa, estaba hablando con mi gato. No sé en qué momento todo cambió de repente. Pero si quiero saber quién es el tipo, es para demostrarte que sea quien sea, no es mejor que yo. Bueno, pan, ¿y el tí que te dio? Oye, ¿qué me dio, chico? Tú hicimos un trato, panita. Oye, es que no te acuerdas, ¿ah? Yo te di fuerza, papá, billete para que salieras con la jevita. Y tú aquí de lo más achantadote, escuchando música. Vámonos, vale, vámonos. Vaya que hay la jaga que está allá afuera, vale. ¿Qué pasó? Pues aquí tiene, los reales que me diste para que saliera con Marta. Te los devuelvo completico. No, no, mira, ya va, ya va. Un momentico, pana. Un momentico, para mí la palabra vale burda y ustedes y yo hicimos un trato, pana. ¿Qué pasó? Mira, pana, no hay trato porque no me gusta salir con esta chama. Así que, búscate a otro candidato. Bueno, ¿en qué momento Román y tú se empataron, ah? Porque yo estuve todos estos días en tu casa y, bueno, ni una llamada, ni nada. Además, tú y yo nos besamos. Ay, no, Diego, por favor, pero eso fue un besito y ya. O sea, yo lo tomé así como algo bonito. Pero, mira, lo que pasa es que Román y yo no podemos hacer pública nuestra relación porque tú te imaginas si su papá se entera. Los puede dejar hasta sin la banda musical y yo no quiero eso. Ay, pero ¿y eso por qué? Bueno, porque es obvio, porque va a decir que Román entró al liceo nada más que para levantarse a los estudiantes y eso sería terrible porque entonces terminaríamos y yo no quiero eso, Diego. Yo estoy enamorada de él. Yo lo amo, me vuelve loca. Román, ¿tú estás enamorada de Román? Sí. Sí, pero prométeme que por favor no vas a decir nada. Sí, a nadie. Chama, no lo puedo creer. Bueno, Diego, lo siento. Créelo o no, me da igual. Pero tú me dices. O tú me ayudas a entrar a la banda o me pagas. O me pagas o me ayudas con Román. Son dos opciones y tú escoges. Opción uno, opción dos. Bueno, responde pues. ¿Qué dices? ¿Qué clase de amor quieres para ti?